El día de hoy vamos a reaccionar al episodio número 4 de Loki, pero antes de empezar solamente quiero agradecerles a todos los que me mandaron mensajes para saber si mi familia estaba bien, para ver si yo estaba bien, porque por más de 48 horas yo no supe nada de mi familia, Acapulco está deshecho, gracias a Dios ellos también, pero muchas familias no, así que por favor si tú puedes donar lo que sea, un kilo de arroz, 10 pesos a la Cruz Roja, es ahorita muchísimo para las familias guerrerenses. No solamente Acapulco está dañado, sino todo el estado de Guerrero, más bien Acapulco y sus alrededores. Hay mucha gente que no tiene agua potable, no hay agua, no hay luz, no hay comunicaciones, yo ahorita otra vez no tengo comunicación con mi familia, no hay comida, hay mucha gente que se quedó sin casas, así que por favor aquí les dejo la información de la Cruz Roja en donde ustedes pueden apoyar con lo que sea. Pero de verdad, muchísimas gracias por haberse preocupado por mí y por haberme mandado mensajitos consolándome, los quiero mucho, de verdad es algo que no me esperaba. Pero bueno, vamos a ver el episodio número 4 de Loki para subir un poquito los ánimos, distraernos un poquito y pasarla bien aunque sea un ratito. Ok, no hay musiquita de inicio, muy como el último capítulo de la primera temporada, las líneas temporales, bueno, la sagrada línea del tiempo que ya está toda ramificada. Ese es el gran secreto que Mis Minutes estaba guardando del capítulo pasado que le dijo a Rabona. Es el audio que escuchó Loki, ¿no? En el episodio 1. Ahí está. ¿Pero cómo tiene Mis Minutes la capacidad de hacer eso? ¿Están de acuerdo? Ah... ¡Qué traidura! La Mis Minutes. No que estabas enamorada de él, bueno, es ahorita como el desquite, ¿no? El... Pues no me amaste, me toca vengarme. La intro de Loki siempre va a ser épica. Siempre. A ver si este no se pira. Mujer monstruo. Lo hice, pues. O lo voy a hacer y lo hice. Gracias por aquí. Pero no tú. Tienes que resolver uno de muchos problemas y luego si quieres puedes recorrer todo lo que quieras. Sí, brother, no hay tiempo. Van guirliando él. Sí, soy yo. Pero aprendí todo lo que sé de un brillante inventor del siglo XIX llamado Víctor Tain. De haber tenido los recursos, habría sido más grande que Einstein. ¿Cómo dijiste que te llamabas? Víctor. A ver, sí, tu trabajo se basa en su trabajo y su trabajo se basa en el tuyo. Es como la serpiente que se come su cola. Vámonos. Es lo que les dije la semana pasada. ¿Y tu autografía es el mío? Perdón por el trabajo tan apresurado y mal hecho. Solo alcancé a poner una capa de pintura. Y tampoco pude tallar figuras que representaran a todos. Oye, no seas tan duro contigo mismo. Es perfecta. Ahora dinos. Ubi es lo máximo. Lo quiero mucho. Mi mejor amigo por siempre. Alguien mató a aquel que permanece, liberando todas esas ramas y arruinando mi vida. La Sylvie dice que aquí andamos. Supongo que Loki tendrá que ser muy rápido. A ver, a ver, ¿por qué dices que debo ser rápido? ¿Por qué te toca entrar? ¿Según quién? ¿Por qué de pronto tengo que ser yo? ¿Cómo que mi forma solo es un traje y ya puede ser cualquiera? No se parece a nadie, está usando un casco. Si alguien puede hacerlo, somos tú y yo. Qué bonito. ¿Qué dicen si vamos por un pie mientras terminan? ¿Y quieres que le dejemos todo a ellos? ¿Mientras vamos a comer pie? Pero es que no pueden hacer otra cosa. ¿Quieres venir? No, no quiero esperar. Vamos a comer ese pie. Sylvie tiene razón. Pero igual no hay algo que pueda hacer Mobius en este momento, ¿saben? Podemos confiar en ti. Yo creo que sí, ¿no? Porque ella lo único que quiere es proteger la TVA. ¿Cómo puedo confiar en ti? No, pues no puedes. Hace unos años mi hermano fue desterrado de Asgard. Y enviado a la tierra. Thor 1. Y volvió como alguien diferente. Tal vez estás confiando de más en esos tres tipos. Ella es parte de la ABT. Todas esas ramas muertas, esa gente que fue podada. Eso fue culpa de la ABT. ¿Qué hay de las ramas que siguen vidas? Eso fue gracias a Mobius. Y a B-15. Y a los dos tipos de ella. Efectivamente. Pero ustedes son dioses, hermana. Ahí está. Vamos, Loki. Ay, no. Esta los va a reclutar. Está poniendo en marcha su plan de controlar la ABT. Y tú. Esto es muy decepcionante, la verdad. Lo sé. Estoy tratando de mejorar. El solar temporal está en plaza. Pichimisminuts. Convertido en cenizas por dos. Variantes. La cara de misminuts. Esto es lo que quieres. Y me ayuda a restaurar la estabilidad de la ABT. Vendrá una vida en la línea del tiempo. Te has sido deseada. No, hombre. Este ya cayó. Este ya fue. Uy, misminuts. Van a terminar cediendo. ¿Por qué esa cosa? Saber que todos aquí preferimos morir. En vez de acompañarme. Ay, esto está muy turbio, ¿no? Ay, la cara de misminuts. Lo está disfrutando. Ah, esto está muy fuerte, ¿no? Como para Marvel. Qué psicópata. Salieron las dos. Y este traidor. Qué asco me da mis misminuts y rabona, ¿eh? Asco me dan. Ay, la cara. Está mamadísimo el Víctor Timely. Lo tratan de ocultar, pero se le ve el brazote. Es que, ¿te imaginas qué fue lo que vio? Son cuerpos aplastados entre sí. Le va a volar la cabeza a esto, al Víctor Timely. La rabona. Ay, no, este güey. Rabona se piró. Este es el Loki del pasado. También sé cómo hacerlo. Silvia, la hacker. Sí, es el Loki del episodio 1, definitivamente. Ahí está el teléfono. Y lo va a apodar el mismo Loki. Ya ven, se los dije. Desde el episodio 1 se los dije. Ahí está. La escena que estuvimos esperando todas estas semanas. Pero yo pensaba que este iba a ser el final, final, final. No me esperaba esta escena en el episodio 4. Sirve con cara de WTF. Conteste en el teléfono, por amor a Dios. Me está matando la duda de quién es el que está llamando. ¿Será Kang? ¿Se imaginan que fuera Kang? Sí, exacto. Desactívalos. Sí. Se va a morir. Hoy. Que no seas él jamás. Hola, soy Miss Minutes. Miss Minutes cada vez es más creepy. ¿Se acuerdan cuando era toda bonita, toda preciosa en la temporada 1? Y ahorita ya... No confío en esa cosa. Es horrible. Aparte medio Terminator, ¿no? Como que se le veía nada más un ojo así. Siento que es como una referencia, no sé. Tú jamás serás él. ¿A qué se refiere? O sea, que esa no es la variante. ¡Vamos, Loki! Pártale su madre. O sea, qué bueno que ya la podó, pero... ¿Pero qué va a pasar? Lo controla, Silvio. Mete la cabeza y ya. Ok, sí, pero hazlo rápido. Corre, pues. Me encanta ese traje. Se me hace muy cool. ¿Pero ese traje no tiene el masking? ¡Vamos, Víctor! No mames. ¿Qué pasó? Salgan de ahí, que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea... ¿Cómo lo van a poder resolver? ¿Cómo esperan que yo sobreviva de aquí al próximo jueves? ¿Cómo? O sea, no tengo ninguna teoría. Mi cabeza está en blanco. O sea, no me esperaba un final así. Posiblemente regresemos al Loki, al que podan, ¿saben? Pero sería regresar al mismo ciclo. No hay Rabona, no hay Miss Minutes, no hay Kang, no hay Loki. O sea... Gracias a Dios este no es el episodio final, porque si no yo ya me hubiera pirado, sinceramente. Pero... ¡Qué buen episodio! ¡Qué buena forma de cerrar un episodio! Y es que episodios 4 de Marvel siempre son muy buenos. Siempre. Así que... Pues nada, vamos a tener que esperar hasta el jueves. Y bueno muchachos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó, por favor, por favor, regálame un like por acá abajo. Suscríbete al canal, activa las notificaciones. Sígueme en todas mis redes sociales. Recuerden, les dejo otra vez la información de la Cruz Roja para que puedan donar lo que sea de verdad, lo que sea ayuda ahorita. Y si donas, de verdad, muchísimas gracias. Mucha gente te lo va a estar agradeciendo. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.